Las autoridades policiales desarticularon la banda Los NKD, dedicada al hurto armado en Chiriguaná. En un operativo en conjunto entre la Policía, Ejército y Fiscalía, fueron capturados seis hombres señalados de pertenecer a una banda criminal denominada Los NKD, dedicada al hurto a mano armada en Chiriguaná. Según las autoridades, los integrantes de este grupo delincuencial eran requeridos por hurto calificado y agravado y porte ilegal de armas de fuego. Este operativo se realizó mediante cinco órdenes judiciales y una en flagrancia. Importante operativo se llevó ayer en el municipio de Chiriguaná, donde logramos desmantelar la banda delincuencial Los NKD. En compañía de los miembros de la SIGIL, el Ejército y la Fiscalía General de la Nación, le dimos un golpe certero a esta banda, donde venían cometiendo diferentes hechos delictivos en el municipio de Chiriguaná. Logramos hacer seis capturas, cinco por orden judicial y una en flagrancia. Una vez le demostramos a los chiriguaneros que estamos comprometidos por la seguridad, que vamos a seguir combatiendo a la delincuencia en cada rincón del municipio. Y estaremos en las calles, en cada rincón, en cada punto álbido con las autoridades, haciendo puestos de control, creando percepción de seguridad a los habitantes. Y decimos con esto, chiriguaneros, que necesitamos la ayuda de ustedes. Necesitamos denunciar cualquier acto delictivo para así dar estos resultados, que dimos unos resultados contundentes, que estamos combatiendo. Y lo seguiremos haciendo. Trabajaremos de manera incansable por todos los chiriguaneros. Ricardo Rojas Osorio, especialista en moda masculina y femenina. Diseñada y confeccionada de manera exclusiva. Agenda tu cita en el celular. 318-401-0676 Ricardo Rojas Osorio, confección y elegancia.